Cartelera de cine para domingo 15 de enero. Un panorama infalible para compartir con la familia o amigos, es ir al cine. Y desde que la industria se recuperó de la crisis sanitaria. Las carteleras de los lugares más importantes del país están llenas de estrenos y reestrenos. Por eso para la hora CL es importante entregar en detalle las películas que están disponibles en las distribuidoras de Cinemark. Cine o Ipsi Cineplanet a lo largo de nuestro país. Y no olvides que cada uno de los cines te da la posibilidad de comprar la entrada por medio de su sitio web. Esto con el fin de descongestionar las boleterías. Loading igual a las y frame yo igual a accelerometer, autoplay, clip o arduarite, encrypted media, giroscope, picture e in picture, webshare y fullscreen y frame. Sinopsis, ambientada más de una década después de los sucesos que tuvieron lugar en la primera película. Avatar, el camino del agua narra la historia de la familia Zully, Hacke, Naitiri y sus hijos. El peligro que los persigue, los esfuerzos que hacen para mantenerse a salvo. Las batallas que libran para seguir con vida, y las tragedias que sobrellevan. Para consultar horario revise los siguientes links. Loading igual a las y frame yo igual a accelerometer, autoplay, clip o arduarite, encrypted media, giroscope, picture e in picture, webshare y fullscreen y frame. Sinopsis, vuelve a aventurarte en el reino de Wakanda, donde surge una nueva amenaza procedente de una nación submarino oculta llamada Talocan. En este nuevo film, la reina Ramonda, Shuri, M. Baku, Okoye y la Adora Milaje luchan por proteger a su nación de las potencias mundiales que intervienen tras la muerte del rey T. Chaya. ¡Suscríbete al canal!